Y recuerda, que solo yo te lo traje Vecina fluctuadural Tu hijo casi me tanto pesó La luz, tu hijo es muy chiquita Lo haré lo que hacés Territurimos Secule El que no a vivir le da feo pa la foto Cuánto pelo tiene un coco Cuánto pelo tiene un coco Cuánto pelo tiene un coco El que no a vivir le da feo pa la foto Cuánto pelo tiene un coco Cuánto pelo tiene un coco Cuánto pelo tiene un coco Ya me han colmado pa que no te me vendan Más fui de ahora y que tú me tires dando vueltas Soy lavadora, te la saco ahorita O te la saco ahora, no se me confunda Son las cejas mi señora Es que yo quiero darte con este bate, no te negaste Tú lo sabes que tú quieres comerme este chocolate Pa matate, pa chuléate Te hice el helicóptero y quisiste te asfixiate El que no a vivir le da feo pa la foto Cuánto pelo tiene un coco Cuánto pelo tiene un coco Cuánto pelo tiene un coco El que no a vivir le da feo pa la foto Cuánto pelo tiene un coco Cuánto pelo tiene un coco Cuánto pelo tiene un coco Vecina, le voy a dar una luz Tu hijo más chiquito está demasiado pelu Vecina, le voy a dar una luz Tu hijo más chiquito está demasiado pelu Trae el chiquito que yo suelo, pelu Trae el chiquito que yo suelo, pelu ¡Suscríbete al canal!